No asustados, es corto, ¿eh? Tengo mucho sentimiento. En nombre de la sociedad y el mío propio, queremos agradecer este premio y que nos hayan declarado Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de Derecho. Este premio para nosotros, salvando las diferencias, claro está, es como el noveno y el clínico de las curvas. Este premio es un aliciente para seguir trabajando con más entusiasmo si cabe y este premio es un recuerdo para los numerosos socios que han fallecido a lo largo de los 29 años que de estar hoy aquí con nosotros estarían orgullosos como estar a nosotros de pertenecer a la sociedad filatérica de Derecho. Es Carricasco, al jurado que apostó por nosotros y ya, como estamos aquí públicamente, quiero agradecer al Ayuntamiento y al lado de Cultura que sin la ayuda de ellos esta sociedad no existiría por estos 29 años a los que estamos muy agradecidos. Gracias.